¿Qué tal amigas y amigos de Apisaco? Les saluda Raúl de Blasco. He estado en varias ocasiones en Apisaco, en un concierto, pero nunca como en esta ocasión, este primero de marzo, para la Feria de Apisaco. ¿Por qué? Porque voy acompañando y acompañado de dos grandes estrellas, Susana Zabaleta y Pancho César. Va a ser una fiesta especial en este show que nosotros llamamos Se me antoja tu vida. Y a nosotros se nos antoja estar con todos ustedes este próximo primero de marzo en la Feria de Apisaco. Soy Raúl de Blasco y les mando un cariño grande a todos.